En esta segunda entrega acerca de la problemática del tránsito del transporte terrestre en nuestro país, nos visita el diputado Rafael Tobías Crespo, quien ya está con nosotros para darnos todos los detalles con relación al proyecto de ley que circula en el Congreso Nacional y tratar aspectos de interés sobre este importante tema. Buenas noches Tobías, gracias por acompañarnos, de verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros, bienvenido. Buenas noches Lenis, gracias por invitarme a tu programa Lenis García Opiniones, saludando los televidentes de tu espacio y presto a responder cualquier pregunta, cualquier inquietud sobre el tema y sobre el sector. Muchísimas gracias, claro, para eso estamos, justamente porque la población quiere conocer tus opiniones acerca de este tema, pero antes queremos abordar y conversar un poquito acerca de tu trayectoria y lo personal. Cuéntanos cómo se da ese trance del sector privado, porque sé que trabajabas muchos años en una empresa de telecomunicaciones y pasas al sector público y cómo te involucras entonces en este tema tan pesado y de tanta incidencia como es el tránsito terrestre. Bueno, tienes razón, nosotros estamos trabajando de muy tempranedad, de los 14 años en el sector privado, duramos casi 13 años, una de las principales empresas más importantes de telecomunicaciones, fuimos incluso gerentes, funcionarios en una de esas empresas y desde el 2001 incluso estamos trabajando en el sector a nivel particular, a nivel empresarial. ¿Qué te motiva a incursionar en la vida política? Mire, desde muy joven hemos estado aportando en el PLD del año 1986, a mis recién cumplidos de 18 años, cuatro días antes de esas elecciones, que el PLD no era mayoría, era Jacobo Masluta y Balaguer, votamos por el profesor Juan Voz imbuido por su discurso, por su moral, por su prédica y entramos al PLD, hemos estado trabajando, aportando al Partido de la Liberación Dominicana, hemos trabajado, fuimos circulistas y tenemos la experiencia del viejo PLD con el nuevo PLD, nos hicimos miembro como circulistas, luego presidente del comité de base, secretario de organización de un intermedio, presidente de un intermedio, el año 2000 preside un intermedio en la zona de los jardines del norte, hemos dirigido la campaña en esos sectores durante, del 2004 para acá, en esos siete sectores y a la vez también somos vicesecretarios de la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales del PLD que dirige el senador Euclide Sánchez y recientemente fuimos también juramentados como miembro del comité central. Al llegar en el 2004 el gobierno del PLD de nuevo, pues nos proponen y nos designan director general de tránsito terrestre por un decreto del expresidente Fernández y empezamos ahí a cambiar la parte privada por la parte pública, pero ya tenemos en este año, precisamente 16 de mayo, cumplimos 30 años en el PLD, aún con nuestra reciente edad hemos manejado muchos procesos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y a propósito de procesos, en la Cámara de Diputados, ¿cuál entiendes? Que como diputado han sido tus máximos aportes. Siempre se te ha involucrado como una persona orientada a resolver y plantear propuestas con el tema del tránsito, pero aparte del tránsito, ¿qué otros proyectos o cuáles han sido las reivindicaciones a tu comunidad como diputado? Excelente pregunta. Mire, nosotros en la Cámara de Diputados, aparte del proyecto de ley de movilidad, transporte, terrestre, tránsito y ciudad vial que vamos a hablar más adelante, nosotros hemos aprobado varias iniciativas, algunas de ellas en el tema de la discapacidad por un tema familiar de mi madre y de mi hermano mayor fallecido. Se han aprobado dos proyectos de resolución relacionados a la discapacidad. El proyecto de ley que oficializa el lenguaje de señas para los sordos y el sistema braille para los ciegos como forma de derribar barreras de comunicación en esas comunidades sordas y no videntes en la República Dominicana, proyecto de ley que está ahora mismo en el Senado de la República, fue aprobado de manera unánime, pero también con el tema de la declaración del día 25 de septiembre del atleta en condiciones especiales o atleta con discapacidad intelectual, que es el término más conveniente desde el punto de vista del sector, es el tema del día del atleta con discapacidad o de atleta en condiciones especiales, pero también hemos trabajado algunos proyectos que han tenido opiniones de historiadores muy contraproducentes, como el proyecto que oficializa las fotos de los padres de la patria, ese también fue, todos los proyectos que yo he sometido, el proyecto de ley que oficializa las fotos de los padres de la patria en todas las instituciones públicas, entiéndase, escuelas, recintos policiales. O sea que ahora lo que se propone es sustituir la foto que tradicionalmente se estila poner, que es la del presidente de turno, ahora entonces tú propones que se ponga la foto de los padres de la patria. Lo que pasa es que el proyecto que yo sometí en principio buscaba eso, la Comisión Permanente de Cultura que manejó el proyecto, le puso como únicas obligatorias, las otras pueden estar, pero las que son obligatorias y deben estar para mantener la memoria de los padres de la patria en todas las generaciones, es la foto de Duarte, Sánchez y Mella en recintos militares, policiales, los poderes públicos, Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral, Tribunales Superior Electoral, Tribunal Constitucional, Cámara de Diputados, Congreso, las bibliotecas, todos los lugares, las universidades públicas, todas las instituciones públicas, debe estar esa memoria, esa foto, esa imagen de los padres de la patria para que se mantenga viva esa memoria y para fomentar ese patriotismo. Antes de concluir este bloque, porque nos vamos a una pausa, rapidito, ¿leonelista o danilista? Peledeísta, bochista. Señores, volvemos con más luego de esta pausa. Gracias. 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 Gracias.